vamos a quitar el lado de la voz lo tiene nombre de alfón creo yo lo hago no te preocupes voy a quitar él en la voz de xd vale vamos a quitar la voz muchas gracias de verdad y bueno que lo pasemos bien y no ensuciéis el suelo con las palomitas lo prometo que a mí recogerlo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.